Hola a todos los escritores chiquillos Acá vamos a hacer una nueva cacería con mi compadre César Tejo Y andamos con un invitado especial, el amigo Francisco Villalta Así que ahí después va a salir un ratito más, vamos a grabarlo y la idea es que salga un video bueno Un saludo para mi compadre Un saludo para los amigos Manrique, al amigo Luis Manrique y al amigo Andrés Manrique Que siempre hay en los videitos, así que un saludo grande para ellos A mi compadre, el mejor criador de aves finas, Andrés Manrique Ya chiquillos, ahí lo voy a dejar con el video y espero que lo apoyen como ha apoyado todos los videos Suscribirse al canal, activen la campanita y es gratis chiquillos, es gratis Un saludo a todos Un saludo grande al amigo PC Pestual que no pudo venir en esta cacería con el amigo David Pero ya vendrán No pudieron venir chiquillos, pero igual vamos a casar en su nombre chiquillos Andamos con el foco de 900 huevos blancos chiquillos Hay harta gente que va a preguntar por el foco y lo vamos a mostrar en este video chiquillos El de 900 chiquillos es muy filete, lo mejor yo creo que hay en foco, el que lo tiene el amigo PC Pestual Pregúntenle por el foco de 900, es muy muy bueno chiquillos, recomendable pero 100% Si van de parte Tortoreo San Javier le harán un 10% de descuento chiquillos Así que acuerden, Tortoreo San Javier chiquillos, vale compadre Y aquí a poco va la temporada de plumas chiquillos La idea es que hagamos unos videos entretenidos de Tortoreo Está quedando poquito ya Ya va a salir la beca, la pista con el chubi Ya chiquillos Si van de parte ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, la prende hacía el mille y te vuelve Vete, vete, vete Dale bala Ahí para acá, para acá, mira Ya de nuevo, ya de nuevo Ahí está, ahí está Perro, perro ¿No sacan el foco, Oscar? No, no sacan el foco así Buena, compadre Buena, buena ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó ahí? Buena, buena Bueno, tira, compadre Ahí lo vio Ahí Cayó muerto Buena, oye Estos metros, unos 45 metros Más o menos ¡Corre, blanco! ¡Corre, blanco! Bueno, no agradezco Perro, perro, perro Ahí está, ahí Caliente, ahí Yo no agradezco la caga No enfoco nunca Ahí con palo y perro con palo Ahí La verdad es que tú Cuando le tiró Cuando le tiró Entre poco Yo tampoco Me enfoco a mí la cámara Ahí está, pal rifle, cabrón Al rifle, pal rifle, que tamaño ¡Ya Cesar! Para rifle Yo estoy jugando Buena, traves, hijo ahí está ahí está, o no, para abajo ya vayan los perros roscanos, vayan corriendo, vayan, vayan, que brío y hay pingüinos que van corriendo, que al mano está asegúrate con un palo asegúrate, güey por ahí para arriba el otro de los perros, el otro de los perros ahí para arriba ahí está, ahí está voy a agarrarlo no hagas agarrarlo no tienes ni un brillo, es que más estamos en este grupo vayan los socios vayan los socios, vayan los socios corra, corra, corra corra, corra oh, ya fue el 8, bueno, llamo hay güey eh, la perro maquina, maquina otro ladito es bueno ahí está marcial ahí 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 está, ahí está, ya marcial ahí, sí no es nada no, no no, no calles no no, no no, no, no no, no, no qué matateron Bueno, pero anda atento, anda atento, anda atento, anda atento, anda atento, anda atento Ahí está el conejo, debajo de la derecha Oh, pica hasta el lado arriba, un poquito más abajo a la derecha Buena! Buena perro, está grabado, está herido, está herido Está herido, está herido Corre, corre, corre No sabe lo que viene el cajete Está herido Y lo pillaron, mira esta madre Lo pilló Se pegó a mi compadre Marcial Medio tiro Estaba la cagada, al final se quería arrancar Lo pide, viste, mira No puede pisar este cabrón Cómo voy a ser tan bueno Buena perro Buena perro Excelente, buen tiro Estoy tirando 2.000 balas El hombre, mira, mira Excelente, tira un par Vale, gracias Ahí viene el ¿Saben quién le enseñó a tirar a este cabrón o no? ¿Quién? Yo Tirando 3.000 balas en la temporada con a pegar una Exactamente ¡Jajaja! No Para arriba Ahí va Ya pónganlo Uh, le piqué en la pata Ya pónganlo ahí ¡Buena! Buena, buena, buena ¿Te acuerdas que le piqué en la pata? Sí, que le topó Ya te tiró a los ojos Lo adoro se viene, lo adoro se viene Toma Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Le quitaste ¡Llegaloso! Ahí está, CED ¡Buen! 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 ¡Bueno, perro! ¡Buen! ¡Me dago el fuego! ¡Buena, perro! ¡Buena, CED! ¡Bueno, Chiruca o nada! por ahí? es que estaba vivo bueno, buen reemplazo vamos si es ese si es ese esta aceptado ese vamos ese nomas, vamos buen tiro perro chiruca o nada mcc ya esperate hola eres loco mi compadre mi compadre me regalo esta mira espete, espete, espete tengo las dos manos, espete, espete ¿cayó o no? la tengo hay ocho mire la rifla segura ya 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 buena si este vicio buena perro chiruca o nada si abre la mochila para la espana para la espana algo poco, algo poco chiruca o nada no 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 o no hay cohetas ya uno asegúralo Asegúralo. Andan dos ahí. Ya. Allá arriba hay ocho. Mira que manco. Ya Marcial. Oh, buena. Ya. Ahí hay otra que van a hacer. Ahí está. Huesito o no? Es chiquitito. Pero cae en un pan. Ahí está. Con la mano. Los perros buenos. Pon el cañón en la cabeza parcial. Con la teja mantén en la cabeza. Tira de la teja. Se te corrió la teja. Y se marchó. Allá arriba. Buena perro. Domingo weón. Domingo. 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 Ponganlo. 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 Bueno. Ahí sí. Bueno, bueno. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Para que salga acá en el canal de los tortoleros. Ah, seguimos ahí. Un saludo para ustedes muchachitos. Gracias por invitarlos chiquillos. Se pasaron. Primera y última. No, no, no. No me dejan ni disparar. Se estallan todos los conejos. No, no. La mira de atrás. Ya, ponganlo. Los dos. Los dos. Los dos. Ahí hace cura. Cuidado. Cuidado, cuidado que van a buscar el sitio Cuidado, cuidado Deja el rematar Buenas, buenas Cesar Vayan allá Valeja, valeja La segura, segura Agarra con la mano Agarra 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 Ahí está ¿Cayó o no? No Andando Ahí está, ahí está Le pegaste Si, ahí abajo Le pegaste Ahí abajo Allá Ahí Ahí pegaste Agarra Cayó Ahí está Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo ¿Dónde está la mata verde? ¿Dónde está la mata verde? Vaya ¿Dónde está la mata verde? ¿Dónde está la mata verde? ¡Póngame! ¡Tapen los plomos, cabrón! Ya, mierda Ahí está, ahí está Buen Tiro, 100% efectividad Nuevamente Ya Fuera Fuera El que está rentado Mira como es entero La libra Un tío Calombrenlo Las catimbales Le hacen Jajaja Aaaaah No hables de la gente No hables de la piedra ¿Nos hables de la piedra? Este es una buena Para la pura Para la empanada Para la empanada A la empanada ¡Jajaja! que se siente estar hoy día una noche limpia sin copete perro realizado totalmente realizado. ¿Por qué no tomamos hoy día? ¿Qué pasó hoy día? ¿Todo que tenía invitado especial o no? Exactamente. Nos podemos andar siempre mostrando lilacha. Los hoyos están chichones. No. Pónganos, pónganos. Ya. Ahí va. Eddy, Eddy. Qué parado. Te paro, te paro, te paro. ¡Eh, eh! Me cayó ya. Buena, 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 buena. Cuero, sucio. Ah. Ahí está el ojo. Ahí está el ojito. Aguántale bien. Ahí mismo, el ojito. Buen. Ahí está el ojito, ahí está el ojito. Amigos, sal, sal. Cuero por el lado. Cuero por el lado. Cuero por el lado. ya está hirido el otro, mira ya Carlos vamos, vamos hasta arriba ya ya está hirido ya está hirido buena, buena choro está hirido una pataza y además te lo vas a tirar ahí compadre pongale el tiro del golpe ahí más fuerte saca saca buena y el de acá ahumado ya chiquillos estamos haciendo la terminación de esta cacería les vamos a despedir del amigo Francisco Pell kaufen un gusto que ha estado aquí compañero ok compañero nosotros gracias por la invitación chiquillo no, compañero ahí... primera y última yo creo que igual vamos a hacer una última cacería después vamos a ir las tortitas aquí el papá Francisco nos agradezco también muy difficulties 100% efectividad un placer para mí chiquillos gracias a usted Me encantó andar con ustedes, son de la misma onda de nosotros, a la cacería no más, nada de aquí de faltarte el respeto ni mucho menos, así que agradecido, agradecido, muy agradecido. Gracias amigo. Y aquí el amigo Compeo, que los trajo acá y los recibió muy bien chiquillos, estoy aquí a Conejo, a un mago, decimos de todo, así que se agradece. También me los llevo. ¿Cómo se ríen? Bueno, nada que decir aquí de los chiquillos que la pasamos bien, hicimos hartos tiritos por ahí, así que... Y con el M16, ahí. El M16 con... Aquí está el amigo Marcial aquí que se pegó unos cueazos más o menos también. ¡Ja, ja, ja! ¡Como cueazos! Que es más lo que grabó para su canal que lo que yo creo que tiró. Sí, no, el hombre anduvo harto grande, al último tiró. Pero cuando le tocó tirar ahí, anduvo más o menos bien, así que... Sí. Ahí, bueno ahí, cuidado, bueno, tiró también en el amigo. Los cabros llegaron. No, los chiquillos aquí... ¿Los cabros? No, los cabros. Aquí los pares, mamá, huevo, está... Un pesado, güey. Recogió toda la noche. Me presento ayer, si estás soñando con Maduro. A donde digo que andás por culpa de Maduro. Maduro, 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 en los pies. Aquí está el amigo... La planta en los pies. ¿Cuándo tienes tu hermano? Carlos. Amigo Carlos. No, Carlos. Nada que hacer. Nada que hacer, Carlos. No sabes que dejarme a mí, güey. Ya, así que yo. Ahí está, amigo. Gracias por ver el video, así que yo. Máquina. Bueno, ahí despertó el amigo Carlos. Ya, así que... Ahí está despertando el amigo. Chau. Oí. Lo primero es predisp Kontakt en la tuba en la pestaña. Los зайlos. Ahí está, tímido. ¡Pan Santiago! Gracias por ver el video